Hola amigos, vamos a abrir un paquete que me ha llegado Es un módulo de referencia para calibrar Viene en un plástico antiestático Vamos a proceder a abrirlo Y vemos el módulo en sí LRC, referencia de calibración, inductancia, resistencia y condensador Vemos aquí las entradas diferenciadas en cada color para cada parámetro A ver, tiene patitas de goma, viene bien para que no se deslice en la mesa Y aquí está la medida en sí Vemos el equipo con el cual ha sido medido un Fluke y un Agilent Y vemos los valores Vamos a proceder a medir Vamos a proceder con la medida del condensador Presionamos el condensador Y vemos la medida 29,8 29,8 nF Aquí la medida también es en nF Vamos a cambiar la resistencia Vamos a continuar con la medida Vamos a poner en 60 kOhm Ya que la medida de la resistencia de aquí es 9 kOhm Tiene dos referencias de resistencia Y vemos que tiene 9,53 kOhm Es prácticamente igual Hay dos medidas Uno hecho con un Fluke Y el otro hecho con un Agilent La medida ha sido el hecho del 1 de enero del 2017 Y también se pone la temperatura ambiente de 21 grados Vamos a desconectar Quitamos esto Y vamos a probar la inductancia Para esto tengo este equipo Y este cable Procedemos a conectarlo Encendemos el equipo Aquí la polaridad también es indiferente Y vemos que marca 1,985 mAh Prácticamente igual Bueno amigos Simplemente les quería mostrar esto Para tener como referencia De calibración está bien Vamos a proceder a abrirlo Para ver el interior Vemos la parte interior El de la derecha es de inductancia Que sería esta bobina Del centro resistencia Vemos aquí la resistencia Y de la izquierda del todo Condensadores O capacitores Como lo suelen llamar otros No tiene más Está en una caja de metraquilato Las bananas hembras De 4 milímetros Y aquí vienen las medidas Bueno amigos Simplemente les quería mostrar esto No lo vamos a volver a armar El video se va a hacer más largo Y es innecesario Por si lo quieren comprar Me costó 13,40 euros Lo pueden conseguir Yo creo que igual Precio euros más arriba Euros más abajo El envío estaba incluido Dentro del precio Muchas gracias amigos Y conmigo será Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!